3. ¿Cuáles son las funciones del personero y cuáles son las funciones del contador? Funciones del personero. El personero es el que representa a los estudiantes de la comunidad educativa, defensa de los derechos y deberes de los estudiantes, escucha los problemas que tienen los estudiantes, habla con los docentes, con el rector y con ese niño que se siente protegido en su cargo como líder, estar siempre dispuesto para escuchar a los estudiantes, saber liderar la institución de manera positiva, dar a conocer las ideas de los estudiantes al rector, los coordinadores y directivos docentes, escuchar las ideas y opiniones de los estudiantes, dar un buen ejemplo a los grados menores. Funciones del contralor. Respetar el proyecto educativo institucional PI y el manual de convivencia. No puede brindar información a los medios de comunicación o a personas ajenas al establecimiento educativo. Mejorar el archivo de la contaduría escolar. Gracias. Gracias. y mi equipo es en C4 Muchas gracias Mi nombre es yo soy del grado en C4 y pues mi propósito como candidato a la profesoría no es prometer una infinidad de cosas sino velar yo como un veedor de que nosotros cada uno se cumpla nuestros derechos y hacer valer nuestros derechos y hacer cumplir nuestros deberes Gracias Los candidatos que tenemos para la Contraloría de la jornada de la mañana van a acompañar a todos ustedes el que le haga usted el que le haga usted el que le haga usted el que le haga su lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!